Y comienza el 2015 para poder estudiar en una de las mejores escuelas de gastronomía. Estoy hablando de PAC, es donde estamos, la Escuela Platense de Arte Culinario, junto a su directora, Alejandra Di Loreto. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida Graciela, bienvenidos a Bores en el 2015. Muchas novedades muy lindas aquí en la casa, este año con la presencia de un pastelero, un maestro pastelero excelente, que es el maestro Vicente Campana, que viene como coordinador del área de pastelería y panadería de la escuela a trabajar y a generar también un postítulo para aquellos alumnos que ya son pasteleros o cocineros y quieren una especialización que se está programando para iniciarse en el mes de mayo. Así que para todos aquellos interesados que ya vayan escribiendo a EPAG. También Claudio Solitario, que es un cocinero muy importante, orientado hacia la cocina argentina, va a venir a trabajar también este año en EPAG para los chicos de la carrera técnica, que lo van a tener en el área de cocina regional. Y vamos a hacer también cursos de cocina regional argentina para todos los restaurantes que quieran esa especialización. Pero además subimos un escalón y es el escalón internacional. No porque venga alguien a dar charlas que sí va a seguir pasando, sino porque van a poder ir a tomar cursos o hacer intercambios con México, con un punto de México. Es verdad, este año nos vamos a Oaxaca, en Guadalajara, en México. Oaxaca está nombrada como sede por la UNESCO de la gastronomía del mundo. Y allí todos los años se hace un congreso al que fuimos invitados este año especialmente para firmar un convenio que también nos habilita y nos abre el juego a un espacio que se llama Oigatur, que tiene la gente de México también, con escuelas de gastronomía de Paraguay, de Uruguay, de Costa Rica y de Ecuador. Así que bueno, vamos tratando de abrir ese camino para que los chicos puedan hacer intercambios, como vamos a hacer sede en Argentina para toda esta red de escuelas latinoamericanas. Vamos a darle acceso no solo a nuestros alumnos de PACS, sino abrir el juego también para otros alumnos que estudian en otras escuelas. Déjame puntualizarlo. ¿Escucharon bien aquellos que están quizás llevando su carrera en otra institución, están escuchando esta nota y dicen, puedo, sí, podés? Sí, nos vamos a preparar este año ya a partir de abril para el próximo congreso de Oaxaca 2016. Así que todos aquellos también que estén interesados que escriban, porque es la forma que nos vamos a poder vincular y armar charlas informativas para que ellos se vayan preparando para el año próximo. Tienen que ingresar a la página. Sí, y especialmente en nuestro Facebook, EPAC Escuela Platense. Sí, hacemos hincapié en la carrera técnica de nivel superior, no universitario, que tiene un título oficial. Y para todos los cursos también con certificado oficial de centro de formación profesional, que son sommelier, organización de eventos, pastelero, panadero, cocinero profesional, que la diferencia justamente radica no solo en la calidad docente, sino en los títulos o certificados que emite nuestra institución, que son oficiales.